... pero acá la Copa Libertadores está en semifinales, para unos es el final, para otros la final. Católica ha arrancado el partido cargando hacia la derecha de su pantalla, señora, señor, hacia el arco sur. Les cuento que un ejecutivo que es de un laboratorio de Bogotá, dijo soy hincha de la U, pero hoy soy de la Católica, los increíbles de Copa Libertadores. Y el foul de Parragués en la mitad de la cancha. Ahí está la reiteración para la falta de Parragués. Mientras se repite todo esto, hay penal por falta de Romero en contra de Tony de Ávila. Estrictísimo el árbitro señor Filippi, hay penal. La pelota se le iba contra la raya y me parece que estuvo acertado el uruguayo. Un error grande, morrofotudo. A los 13 minutos, Católica decía aguantar 20 minutos, pero esto ya es bastante malo para la Universidad Católica. Da la impresión que es Ferreira el paraguayo, Ferreira, y es el gol colombiano. En los 13 minutos, es locura roja, marea roja en el Pascual Guerrero. América 1, Católica 0. Foul de Romero en contra de Tony de Ávila. Ferreira lo transformó en gol el penal. Intenta Tupper, con Lepe. Otra para Tupper. Se mueve López. Ese es López. Un pase muy apurado, se la roba de Ávila. Vir de Ávila, y es el gol colombiano. Otro error grandote de López. Las dudas de Vir también en el camino. Y Tony de Ávila transforma esto en locura. En dos minutos, en los 14, liquidado por el momento el partido. Clasificándose América. Apareció de Ávila en doble instancia. Y es gol colombiano. Estaba habilitado, ¿ah? Absolutamente habilitado. Perfecto, Sergio. El pelotazo de Tupper. Aparece Lucho Pérez. Y se lo perdió. Lucho Pérez. Frente a la aparición de Gómez. El fútbol a cargo de Contreras. Parragués. Pérez. Lunari. Se manda Lunari. Almada. El globo de Almada. Y es el gol de Católica. El globo lleno de talento, de cineza de Almada. Y el gol de Católica. Como para volver a vivir. Como para volver a creer. Se caía Lunari. Metió borde externo a Almada. Cálculo perfecto. El globo preciso y es gol de Católica. Almada y el descuento. Dos a uno el marcador. Nos vuelve el alma al cuerpo. En esta noche de Cali. Lunari. Almada. El globo. Y el descuento cruzado. Ferreira. La lucha con López. Ferreira. De Ávila. Romero. Nada dice el árbitro. Juega Pils en el fondo chileno. Con Tupper. Lepe. Perdió frente a Lozano. Ah. Estaba habilitado, Pedro. Ah. Estaba habilitado. Ah. Me quedé callado. Mejor. Adelantado. No habilitado. Lo arreglé. Terminó todo, Pedro. Y para no enredarse, Filipe dice, mejor nos vamos a descansar. Pedro. Se ha iniciado el segundo tiempo, Sergio Livingston. Me escucho. Terminó primer tiempo en Asunción. Cero a cero. Primer tiempo entre Cerro Porteño y San Pablo. Este resultado clasifica a San Pablo. Ahora carga contra el norte, la UC. Hacia la ciudad, hacia el centro de Cali. Ahí viene Tupper. Tupper. El portero Gómez. Todo se esperaba en el centro. La derecha inesperada, sorpresiva del Mumo Tupper. Lepe. Lucho Pérez. Otra para Lepe, el capitán. Arriba Almada. El Mumo. El Mumo le pegó pifiado cuando le venía, pero iba a decir tantita. Se prepara Reynoso en Católica. Ahí está luchando el Mumo con Cabrera. De Ávila. Otra para Cabrera. ¡Uy! La pelota se pateó cuando apareció inesperadamente Escobar. Super. López. Un hombre salvó en la raya cuando estaba batido Gómez. Me parecía que fue Wilson Pérez en la raya o Escobar. El cabezazo de López. Y el momento difícil ahí. Salva en la raya un defensor. Fue Escobar, para el dato, para el comentario de Sergio Lillington. Cabrera. Rincón. Otra para Cabrera. ¡Cuidado! La impresionante chilena de Da Silva. Y el fútbol es para Católica. Tarjeta amarilla para Sergio Fabián Vázquez. Maturana. Gran pase para Cabrera. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí está Vir. ¡Excelente! Escobar. ¡Qué bien lo de Escobar! A picar de Ávila. La marca de Contreras. De Ávila le gana Contreras. Sin Paul. Aparece uno solo que es Lozano. Y fenomenal Vir frente a Rincón. Gran figura Vir. Ahora salva a los hombres del fondo. Pero algo estaba funcionando Filippi. El fútbol para Católica. Un hombre ahí está absolutamente falto de fútbol. Recordemos que viene de una lesión. Que lo ha tenido alejado a las canchas mucho tiempo. Y le dio mal a él. En directo con Reynoso. Aparición de Lunari. Lunari destapado. ¡Lunari! ¡Lunari! ¡Ricardo Lunari! El toque de Reynoso. La aparición de Lunari. Quiero gritarlo. Me gustaría abrazarme con la gente de Católica en la cancha. La derecha de Lunari. Contra la salida de Gómez. Y en los 42. A 3 del final. Católica. A 3 de la final. A 3 del final. Lunari. En el minuto 42. Lunari. Lo decimos una y otra vez. Lunari. Católica 2. América 2. 3 minutos para sufrir. 3 minutos para aguantar. En el Pascual Guerrero de Cali. Lunari. De esta loja católica. Viene Almada. Ahí viene Almada. Alcanzó a pincharla. Como se dice en básquetbol. Reynoso la tira atrás. Que mal Reynoso. Abilitó a de Ávila. ¿Qué es? Es Maturana. Miren que desaguisado el de Reynoso. El árbitro cobró penal. El árbitro cobró penal. El error grande de Reynoso. Se transformó en penal. En el minuto 45 exacto. Veamos esa jugada. Y el penal existió. El penal es de Lepe. Tras el empate a 2. De Católica. Conseguido por Lunari a los 42. El tiro libre penal. Escobar. Ataja a Vir. Gigantesco Vir. Ahí va de Ávila. Y ahí salva Católica echándola al córner. Atajó un penal Vir. En los 45 minutos. Escobar. Rematando y Vir yendo fenomenalmente. Su izquierda abajo. La gente se tira los pelos de la cabeza. Cuando ve reiterada la imagen aquí. Estamos en tiempo agregado. Estamos repitiendo el penal. Vamos con la imagen en directo. Porque son los momentos finales. Belitario San Martín en Santiago. Arriba Cargozo. Terminó. Terminó el partido. El final para América. Los finales para Católica. Se abrazan los hombres de Católica. Un partido como para que a uno le venga. Un ataque al corazón. A los 42. Católica ha ido a los penales. A los 42. Lunari puso a Católica en la final. Vamos ahora a Cali para escuchar el comentario de Pedro Carcuro junto a los goles de anoche. Buenas noches. Cali ha llorado en este jueves 13 de mayo. Porque en verdad ha llovido durante casi todo el día sobre esta hermosa ciudad colombiana. Y los hinchas de la América han llorado la eliminación del famoso e importante equipo para la final de la Copa Libertadores de América. Anoche no perdió en la América. Empató a dos con Católica. Pero esta paridad le significó quedar fuera de la finalísima del subcontinental de Cruyff. Universidad Católica remontó un partido que parecía absolutamente adverso. Que era horrible en el comienzo. Porque en los primeros 15 minutos el América había establecido una rotunda ventaja de 2 a 0. Que ya era como definitiva para que América estuviese en la final. A los 13 minutos el error de Andrés Romero para producir el penal en contra del delantero de Ávila. Sancionado correctamente por el árbitro señor Filipe del Uruguay. Y la ejecución del paraguayo Ferreira. Era el 1 a 0. Y dos minutos más tarde se repite otro error. Ahora en los pies de Daniel López. Quien habilita hacia atrás equivocadamente aparece el siempre ávido Tony de Ávila. Y este sanciona el 2 a 0. Era la marea roja en el Pascual Guerrero. 45.000 enferborizados hinchas. Un equipo que jugaba muy bien. Y una Católica que no se encontraba. Pero mágicamente de la mano de un temperamento que apareció en Católica. Convocado fundamentalmente por la figura del Sergio Fabián Vázquez. Sobre la media hora del partido. La UC comenzó a mejorar. Y por eso no extrañó el gol de Juan Carlos Almada. Tras una buena jugada de Lunari. Y el golpe en globo del delantero argentino. Para establecer en 1 a 2. Eran los instantes en que mejoraba Universidad Católica. Y de ahí para arriba. En la hora siguiente. Asistimos al juego de las emociones. Y por qué no decirlo. Parodiando el título del famoso film. También asistimos al juego de las lágrimas. Porque hasta los 42 del segundo tiempo. El partido estaba para la definición a penales. Con ese 2 a 1 que favorecía a la América. Y Católica se había perdido goles. En los pies de Reynoso y de Tuper. Y también el equipo de América. Se había perdido goles. En los pies de de Ávila y de Rincón. Provocando estupendas actuaciones del portero Oscar Vir. Y de pronto. Dos contragolpes seguidos. Y el segundo es el que vale. Es el gol de Lunari. Y Universidad Católica. A los 42 del segundo tiempo. Empataba el partido. Y ya sacaba pasaje para San Pablo. Pero las emociones y las lágrimas continuaban. Y a los 45 minutos. El foul penal cometido por Lepe. Sancionado de nuevo en forma correcta por el árbitro uruguayo. Y Escobar frente a Vir. Y este portero. Que hace tres meses estaba virtualmente retirado del fútbol. Provoca el estruendo. Nos imaginamos en todo el país. Cuando ataja a ese penal. En forma excepcional. Yendo a su abajo. A su izquierda. Para conseguir la clasificación para Universidad Católica. Lo que viene. Es repetir un poco lo mismo que ocurría antes de este encuentro. Acá en Colombia. Y en el ámbito del fútbol mundial. Todos daban como favorito. Al América. Para seguir avanzando. Ahora. El San Pablo. Es el inmenso favorito para ganar la Copa Libertadores. Porque es uno de los mejores equipos del mundo. Pero esta Universidad Católica. Está en racha. Está con la suerte del campeón. Esta Católica. Está para producir cualquier hazaña. Desde Cali, Colombia. Vía satélite para 24 horas. Probablemente todos los estadios del mundo son iguales. Pero si una cosa puede destacarse de la jornada de ayer. Es que fue o quería ser una jornada de color rojo. Ese fue el color que inundó el estadio Pascual Guerrero. O al menos a sus hinchas. Porque en los días previos. Se regalaron por ejemplo miles de poliras. De banderas. Todo destinado a que realmente el recinto deportivo fuera una caldera. El América quería ganar. Con cualquier medio. Porque era un partido trascendental. Tantas veces llegando a la final. Y la esperanza se cumplió. Aunque fuera en el primer tiempo. Un 2 a 1 con más sabor a derrota de los chilenos que otra cosa. Fue la tónica en el estadio olímpico. Ya el segundo tiempo. Fue un partido diferente. Católica que se armó. Jugó un partido sin objeciones. Y el gol de Lunari. Más la sensacional tapada de Birt. Cuando el partido se iba. Demostraron que el ganador de este compromiso. Podía ser uno solo. Universidad Católica. Así. 90 minutos de juego. Y parte de una fantasía. Que algunos pensaron. Y que anoche se comenzó a vivir. Estoy feliz. Estoy muy nervioso. Emocionado. Porque cada uno de mis compañeros dieron el máximo. Y eso. Eso vale. Eso lo hacía en el corazón. Provincia Católica. Eso es lo más lindo que me pasó en mi vida. Adiós. Buen día. Acá todo va a salir campeón. Te lo dedicamos a toda la disputa madre que los reyes valió. Acá todo va a salir campeón. ¿Este vino de Chile? Sí, de San Fernando, Chile. A disfrutar de esto. Muy sufriendo. Pero muy gozado. Como nunca. Vamos a llegar a Tokio. Y vamos a ir a Tokio. Si Dios quiere. ¿De San Fernando aquí a Cali a ver este empate? Es un sueño. Es un sueño realmente. Queremos mucho la fe. Un saludo. Un saludo a San Fernando. ¿Con quién vino? Con mi hijo. Manuel Maturá. Todos. Los cuatro vinimos de Chile. Todos. Soy un jugador más del equipo que un equipo de fútbol que jugó muy bien. Un equipo que en un momento determinado se desentendió un poco de lo que es las marcas. Y dejó jugar fútbol américa un equipo que sabe hacerlo muy bien. Y eso significó en un momento determinado ir con un marcador adverso. Pero después, sin renunciar a lo que nosotros sabemos hacer, seguimos batallando y logramos empatar un marcador que en un momento determinado nadie a lo mejor lo pensaba. Este es un grupo que no se sabe dónde puede terminar porque está muy unido, está muy fuerte y aparte estamos con la suerte del campeón. Creo que hemos ido dejando en el camino muy buenos equipos. Vamos a enfrentar en la final a un gran equipo, al mejor equipo que hay en Sudamérica. Pero pienso y sigo pensando que Católica es capaz de cualquier cosa trabajando. Y cuando uno trabaja y trabaja como han trabajado los jugadores, puede llegar a la meta de ser campeón. La verdad es que un poco triste, ¿no? Porque nunca pensé que la Católica no fuera a ganar acá, ¿no? Y más cuando teníamos la mentalidad ganadora. Yo la verdad es que no me puedo explicar cómo nos ganó Católica hoy. En la concentración de Católica en la madrugada, una reunión sencilla, emotiva, de los jugadores cruzados. Hablaron Lepe, el capitán, Vázquez, el zaguero. En todos, más allá de las grandes demostraciones, la sensación de una tarea cumplida y de un esfuerzo compensado. El Pascual Guerrero ya está vacío, pero probablemente los jugadores de Universidad Católica no olvidarán jamás lo que aquí ocurrió. Los jugadores lograron algo que parecía imposible y por primera vez están en una final de Copa Libertadores de América.